Amigos, ¿cómo están? Pues déjenme les digo que encontramos este televisor RCA que es completamente noventero hace ya algunas semanas y no lo hemos podido poner a la venta porque no hemos podido probarlo. La razón por la cual no lo hemos podido probar es porque este televisor todavía tiene por la parte de atrás la entrada coaxial. Este televisor no tiene entradas tipo RCA, por lo cual no es posible conectar una VCR o un DVD player para ver su funcionamiento. Todavía no estoy seguro, pero me parece que este televisor es blanco y negro y sé que estos televisores están muy de moda entre los gamers. Son de su predilección para jugar los videojuegos de la época. ¿Quieren ver si funciona? Quédense conmigo. Así es amigos, como les mencioné, este televisor no lo hemos podido probar porque nos está haciendo falta un modulador RF para poder enviarles señal a través de su entrada coaxial. Esta es la única entrada que tiene para recibir audio y video. Y como recordarán, esta es la entrada típica de un televisor análogo. Este es un televisor análogo, este no es un televisor digital. ¿Puede recibir entrada digital? Sí. Pero para eso necesitamos un modulador RF que recientemente compramos y lo vamos a probar. Aquí en donde yo estoy no tenemos ningún tipo de señal de televisión digital. Lo único que tenemos son un par de VHS, un par de VCRs y vamos a utilizar una de esas VHS para enviarles señal y ver si en realidad este equipo recibe audio y video. Ok amigos, pues ya tenemos los elementos que vamos a necesitar para este test, para esta prueba. Y bueno, primero que nada necesitamos un modulador RF, un modulador de audio y de video. Un modulador análogo en este caso. Hay moduladores digitales, pero en este caso nosotros compramos el análogo. Nos llegó el día de ayer, es chinito. Se tardó alrededor de cinco días en llegar. Pero bueno, llegó y este modulador viene con su fuente de poder. Y como pueden ver al frente tiene dos bornes tipo coaxial. Uno es para entrada y uno es para salida. En la parte posterior tiene las entradas para video y canal derecho e izquierdo de audio. Lo siguiente que necesitamos es un cable coaxial que se va a salir del modulador y va a entrar a nuestro televisor. Y el cable RCA que va a salir de la VCR o del VHS player va a entrar al modulador que a la vez va a transmitir a través del coaxial al televisor. Eso es básicamente lo que necesitamos. Recuerden una vez más, este modulador es analógico. Las conexiones realmente son muy simples. Recuerden que todo es de la salida a la entrada. En este caso es de la salida del VHS player a la entrada del modulador y de la salida del modulador a la entrada del televisor. Si esta fuera una caja de cable, entonces tendría que ser de la salida de la caja de cable al modulador digital IN y del modulador digital OUT tendría que entrar al modulador análogo y del modulador análogo OUT al televisor. Realmente no tiene ciencia, es de OUT a IN, siempre. Vamos a recordar rápidamente que la señal análoga desapareció en los Estados Unidos más o menos en junio del 2009 y paulatinamente, poco a poco, fueron eliminando la señal análoga. Incluso el gobierno le estuvo dando a la gente cajitas convertidoras de señal de análogo a digital. Estuvieron dándolas gratis por muchos, muchos meses y después ya las comenzaron a vender. Algunas de estas televisiones todavía logran captar en ciertos lugares señales análogas, pero la verdad es muy difícil. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy, estoy muy cerca del aeropuerto, le puse una antena de conejo y no capto ningún tipo de señal. Así es que por esa razón, para hacer la prueba y ver si en realidad esta televisión trabaja, necesitamos el modulador. Entonces vamos a conectarlo y vamos a hacer la prueba. Tenemos dos películas clásicas. Tenemos la de Animal House para ver. Y esta que es Step by Step Party Dance. Yo siempre cuando veo VHS con títulos raros o cosas que nunca he visto, me gusta traerlos. Y este la verdad está muy bueno porque te enseñan a bailar los pasos de melodías famosas como el Electric Slide, YMCA, The Train y algunos otros. Vamos a conectarla. Entonces, bueno, como les dije, la verdad esto es muy fácil. La verdad no tiene mucha ciencia. Recuerden, es del out al in. En este caso vamos a salir del video out, del VCR o del VHS. Y del audio out hacia nuestro convertidor in. Y andonos por los colores, pues nos vamos que este es el audio izquierdo. Y esta es la entrada de video. Como pueden ver, no hay audio derecho en esta VCR, pero muchas VCR son así. Solo tienen una salida de audio. En algunas ocasiones tienen las dos salidas. En este caso solo tenemos una. Después vamos a salir de la señal out del modulador. Y vamos a ir hacia la entrada del televisor. Antes de que se me olvide, el modulador tiene dos opciones para salida. Tiene la salida por el canal 3 o por el canal 4. Nosotros vamos a elegir la salida por el canal 3. Y esa misma salida la vamos a asignar aquí en el televisor, en el canal 3. Y bueno, parece ser que todo está listo. Encendemos nuestro VCR. Encendemos nuestro televisor. Y ahora sí, amigos, ya vimos que sí tiene señal, que está entrando señal. Ahora vamos a asesorarnos de que en realidad esté recibiendo la señal de audio y video. Vamos a asesorarnos de que en realidad esté recibiendo la señal de audio. Vamos a asesorarnos de que en realidad esté recibiendo la señal de audio. Y luego, behind the head. You got it out there? Yeah! Down by the hips. And behind. We're going to speed it up a little bit with the hands in two. Here we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight cross. One, two, three, four, five, six, seven, eight cross. One, two, three, four, five, six, seven, eight cross. One, two, three, four, five, six, six, seven, eight cross. One, two, three, four, five, six, seven, eight cross. You may not be looking at any casual. Bill Nade Mortal agile ma', two, six, seven, eight cross. One, two, three, four, five, six, eight cross. One, two, five, six, eight cross. ¿Puedo ver, señor? ¿Es esto la casa del Delta? ¡Suscríbete! ¡Vamos en! ¡Grabble, bro! ¡No costo, nada! Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Ya solo vamos a tomar algunas imágenes del televisor trabajando y lo vamos a poner a la venta. Y como les dije, estos televisores analógicos, análogos, están muy de moda entre los gamers y esperamos que se venda rápido. Así es que, bueno, mis amigos, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, regalarnos un like y nos vemos en el próximo video. ¡Oh, super! ¡Grabble, señor!